Hola, hola, hola. Muy buenas señalas, ¿qué tal me encontráis? ¿Qué tal me encontráis? Estupidamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien, espectacularmente bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto va a ser el poti. Va a ser el poti de este año. Tiene todos los papeles para ser el peor videojuego del año. Se ha puesto hoy a la venta. ¿Y por qué tiene cierta relevancia? ¿Por qué tiene cierta trascendencia? Pues porque este videojuego patético va a engrosar en la historia de Platinum Games como el peor videojuego en la historia de Platinum Games. El peor. Con cierta diferencia. Aquí podemos verlo ya en movimiento. El juego es feísimo. A quien se le haya ocurrido la idea de tener la arma detrás del personaje, habría que pedirle explicaciones. Y luego realmente tiene un acabado y una jugabilidad de un videojuego de móviles. Directamente de un teléfono móvil. El peor videojuego en la historia de Platinum Games es un videojuego exclusivo de PlayStation 5, PlayStation 4. O sea, Nintendo se gasta la pasta, una pasta gansa, para realizar Bayonetta 3 y Sony cuánto se habrá gastado para realizar este Babylon's Fall, ¿no? Porque es un pedido que le hacen a Platinum Games en realizar esta basura. Estáis vosotros viendo que esto es una basura. Esto es basura. Esto es basura gorda. Esto vale 80 napos, ¿eh? Esto vosotros estaréis diciendo, pero ¿esto cuánto vale? Esto vale 80 napos. Esto vale 80 napos. Juegos ultra genéricos, feísimo. En el apartado técnico es un cero a la izquierda. Artísticamente es otro cero a la izquierda. Y... En fin. Es que es un juego de... Esto sí que es un videojuego de móviles. Pero vamos a ver, gentecita. No, el Age of Empires es el juego de móviles, gente. No, no. Esto es un videojuego de móviles. Y es una... Esto es una tremenda basura. Esto con lo de las armas y tal. Uf, fatal, fatal. Muy feo, muy feo. Como estáis pudiendo vosotros observar. Muy mal gráficamente. ¿Dónde tiene la pasta Sony? Vuelvo a repetir, porque esta es un poco la circunstancia que se repite. El Horizon Forbidden West, en mi humilde opinión, Sony no se ha gastado la pasta. Es un videojuego netamente más barato que su primera parte, que el Horizon Zero Dawn. Muchísimo más barato. Se nota porque no está terminado, está completamente roto, reutiliza todo. Y no innova en absolutamente nada. Pero vosotros estáis viendo esto. Madre mía. Madre mía. Tela marinera del juego. Es que tela marinera del juego. ¿Cómo se mueve la cámara? ¿Cómo... Tremendo, tremendo, tremendo. Es que yo me quedo flipando con un videojuego tan sumamente del pasado. O sea, parece el Lineage 2 sin ser un MMORPG. Este es un videojuego que puedes jugar en cooperativo, hasta con cuatro personas, pero que esto parece un MMORPG del 2003. Esto no puede ser, ¿no? A esta altura de la película que no encontramos con esto, ¿no? Es bastante lamentable. Sony no paga dinero. Horizon Forbidden West. Gran Turismo 7. El Gran Turismo 7 es otro videojuego que es tremendamente barato. Con respecto a todos los demás Gran Turismo. Con mucha diferencia, ya os digo yo, que el Gran Turismo 7 es el más barato de toda su historia. Fijaos los enemigos. Pero vosotros creéis que esto es normal. Vosotros creéis que esto es normal. ¿Quién ha diseñado a esos enemigos? Estos son los becarios de los becarios de Platinum Games. Esto es terrible, por Dios. Es que esto es terrible, por Dios. Es que es muy feo el juego y que no aporta absolutamente nada. Es terrible. Es terrible. Bueno, eso lo tenemos con el Babylon's Fall, baratísimo. Pero a él, un mismo pedido, está en la misma circunstancia que el Bayonetta 3. ¿Cuánto dinero ha puesto Sony para realizar este videojuego? Fijaos, fijaos cómo se ve. ¿Cuánto dinero ha podido pagar? 10 euros, 20, ya le han timado. Si Sony ha puesto 20 euros, le ha cobrado Platinum Games por este juego, 20 euros, ya le ha timado. Y algo me dice que ha costado algún que otro millón de dólares. Esto que estamos viendo ha costado más de un millón de dólares. Yo estoy flipando. La pasta, ¿dónde la mete PlayStation? ¿Para qué quieren vender tanta videoconsola, tantos jueguecicos, si luego no se gastan la pasta en nada? Fijaoslo, enemigos. Es que encima, yo vengo ahora de jugar al Elden Ring. Estoy totalmente picado, estoy totalmente enviciado. Así que es cierto, hombre, es injusto que nos pongamos en el extremo superior en cuanto a apartado artístico, como a Elden Ring. Cada vez que te enfrentas a un enemigo, aquello es increíble. Pero, hombre, tampoco es esto, tío. Tampoco es esto. Es que esto es lamentable. Esto es realmente terrible. Esto está muy mal. Esto está muy mal. Por Dios, por Dios. Todo es ultra genérico. Entonces, esto realmente es Babylon's Fall. Un videojuego con muy poca gracia, con muy poco arte. Realmente maloncho. Como estamos pudiendo observar. En donde una vez más, pues no se han gastado la pasta. Ya tanto es así. Mira, aquí vamos a ver cómo se mueven las flores. Bueno, si eso son flores. Es que no sé muy bien eso qué es lo que es. Es que es todo tan barato. Luego, encima, este videojuego está plagado de micropagos. O sea, Gran Turismo 7 va a estar plagado de micropagos. Este videojuego está plagado de micropagos. Es una basura. Es una basura. Y me hace mucha gracia que hoy se ha puesto a la venta este Babylon's Fall. El peor videojuego en la historia de Platinum Games. Hoy se pone a la venta. Y de una manera bastante sorprendente, no tenemos notas en Metacritic. Ningún medio se ha atrevido a puntuar este videojuego. No sabemos si es porque no han facilitado a la prensa que los puntúe porque es basura. O no lo sabemos simplemente que eso... Mira, mira esto. Esto es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. La calidad de estas imágenes. Pero vosotros estáis viendo cómo están modelados esos personajes. Mirad esos brazos. ¿Estáis viendo esos brazos? Y esos caretos, por Dios. Por Dios. El careto... El careto este de aquí. O este de aquí. En las modelaciones que es terrible. ¿Te parece Geralt de Rivia en el The Witcher 0? The Witcher 0. Los movimientos van muy mal en los frames por segundo. Muy mal a la calidad de imagen, por supuesto. Pero que todo es terrible. Fijaos el pollo. Fijaos el pollo y el cuchillo que acompaña al pollo, ¿eh? Tremendo. Tremendo videojuego. El fondo tiene una vida, ¿eh? El fondo tiene una vida que no veas, ¿eh? Y me parece un escenario prenderizado. Pero tú te crees el tío del pelo blanco. ¿Tú te crees que eso es normal? O el tío que estoy tapando yo. El desgraciado ese. ¿Tú te crees el desgraciado ese? La pinta que me lleva. La cara que me lleva. El pelo que me lleva. Esto está muy, 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 muy por debajo de la Nintendo Switch. Esto está muy, muy por debajo del Astral Chain. Va a estar muy, muy por debajo del Bayonetta 3. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿por qué Babylon's Fall ha salido tan sumamente malo? O sea, no es que sea malo. Es que es el peor videojuego del año. Va a ser el peor videojuego del año con diferencia. Pero que ya hay varios videojuegos de PlayStation, exclusivos de PlayStation, que son los peores del año. Estamos... Es que esto es lamentable. Estamos hablando de este. Este es el peor videojuego del año. Bueno, estamos hablando del The Quiet Man. El sordo. ¿Os acordáis de aquel? Exclusivo. ¿Os acordáis del... Bueno, el Away al final ha sido un exclusivo temporal. Pero también era basura pura y dura. Pero luego tenemos videojuegos como el Left Alive, que era otra basura gordísima de Sony. Aquí vamos otra vez. Lo terrible que se ve todo. Voy a darle hacia adelante. Comprobar lo maravilloso que ha este... Es que... Es que este es la marinera. No, no. Genérico no. Lo siguiente. Esto me recuerda al Gauntlet Legends. Gauntlet Legends de la Nintendo 64. Gauntlet Legends de la Dreamcast. Mamma mía. Encima tiene las animaciones, están totalmente lagueadas. El videojuego se ve que está roto. Pero como digo, es que encima está pensado una vez más para los micropagos. Yo no sé si Sony no se da cuenta de que, hombre, para que paguen micropagos al menos tendría que ser un buen videojuego y que fuese gratuito. El Babylon Fold no es gratuito. El Babylon Fold sale por un ojo de la cara. Pero luego, el Destruction All Stars es que lo hicieron igual. Y eso fue a ellos mismos. Juego plagado de micropagos que era basura. Infecta uno de los peores videojuegos del año pasado. El Destruction All Stars. Aquí estamos viendo esto. Que los enemigos son la leche, vamos. Los escenarios todos son iguales. Aquí otra vez. Otro sitio distinto. Tú ya me dirás a mí la gracia que tiene esto. Tú ya me dirás a mí la gracia que tiene esto. Esto es una broma de mal gusto. Pero ¿qué es lo que digo? Que es que se trata de Platinum Games. Si tú has hecho un encargo y te sale esto, es que es lo que digo. Que le has puesto nada de dinero. Y menos que de verdad que me estoy preocupando seriamente por PlayStation y por Sony. Horizon Forbidden West no han pagado. Gran Turismo 7 no han pagado. El God of War Ragnarok saldrá un muy buen juego. No hay duda. Pero que va a ser un God of War 1.2. 1.2. Con lo cual tampoco se van a gastar un gran dineral en hacerlo. ¿Dónde está esa pasta? ¿Dónde está ese dinero? ¿Para qué tanto vender juegos, tanto presumir de vender consolas, si luego no inviertes absolutamente nada? Como estamos viendo aquí. ¿No se cree? ¿No se cree esto? Es como un Devil May Cry 5 de Hacendado, pero mil... No, no. Esto es mil veces peor. Esto es 500 mil veces peor. Otra vez, es que son combates ultra genéricos. Siempre son iguales. Los enemigos no tienen ninguna gracia ni ninguna personalidad. Los escenarios son como salas muy grandes como esta. En las cuales las puertas de las salas te las tapan porque hay enemigos ahora mismo luchando. Ahora mismo no puedes salir de ahí. Esto qué gracia tiene. Esto es muchísimo peor que un Warframe. Porque tú buscarás la fórmula de Warframe en cuanto a micropagos. Pero es que el Warframe es gratuito. Que por el Babylon's Fall te cobran dinero. Es que a mí me parece esto increíble. Esto está muy por debajo del Warframe. ¿Qué ha pasado ahí? Pero vosotros habéis visto eso. ¿Qué ha pasado ahí? Todo se ha bugueado. Por Dios. ¿Qué ha pasado ahí? Por Dios. Madre mía. Madre mía. Fijaos. El enemigo que enorme es. Como digo. Cualquier enemigo del Elden Ring. Se le tiene más respeto que a esa criatura realmente bochornosa. Babylon's Fall. Exclusivo de Playstation. Hacen firmar los de Sony. Por culpa de Sony. Platinum Games firma su peor videojuego en toda su historia. Que es este Babylon's Fall. Tan avergonzado de él. Que ni siquiera hay nota en Metacritic. Hoy se ha puesto a la venta. Se avergüenzan de él claramente. Con tres. Pues haberle puesto más dinero. Haberle puesto más dinero. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Luego las armas estas que tiene a la espalda. Es que es ridículo el juego. Como siempre. Las cámaras buenísimas. Como en los últimos videojuegos de Sony. Como con el Horizon. Madre mía. Las cámaras del Horizon. Que yo era tremendo. ¿Qué te crees que esto es? ¿Qué te crees? ¿Freddy Kulger con ese gorro? Esto es la fiesta más triste de la historia. Fijaos. Qué mamarrachos todos ellos. Pero de verdad. Esto es una sala de un MMORPG del año 2003. Esto es incluso anterior al World of Warcraft. Pero tú te crees esas animaciones. Tú te crees esos brazos. Tú te crees esos caretos. Así no se puede, hombre. Así no se puede ir por la vida, hombre. Y una vez más el pulado. Bueno, los frames por segundo. Esto ya no es ni siquiera de mí. Que alguna vez es por mi internet y tal. Y porque mi portátil no puede. No, no. Esto es del juego. Así que es terrible. Pues esto es el Babylon's Fall. Encargo pagado por Sony a Platinum Games. Le habrán dado dos euros y que se la apañen como quieran para hacer un nuevo videojuego. Esto es una vergüenza. Esto es donde está llegando en cuanto a calidades, en cuanto presupuestariamente está llegando Sony. Está fatal. No tiene puntuación. No tiene nada. The White Man, Left Alive. Y hay otros cuantos videojuegos. El The New Order, lo siento mucho. Pero también Sony protagoniza los peores videojuegos de la historia en cuanto a AAA. Yo lo tengo clarísimo. El Death Stranding. El peor videojuego de la historia AAA. Es el peor. Que el segundo peor perfectamente es el The New Order 1214. El The New Order 317 es la mayor basura que os podáis imaginar. Los AAA peores son de Sony. Los exclusivos peores son de Sony. Por favor, gastad un poquito más de pasta. No presumís tanto de éxito. Gastad más dinero. En fin, se ve. Babylon's Fall. With the L. Peor videojuego de Platinum Games de la historia. Absolutamente lleno de micropagos. Encima cuesta de salida un ojo de la cara. Huid de él. Pero también que huyan de Sony todos los estudios de desarrollo. Oye, de verdad, Platinum Games. No os merecéis esto. Acabáis de crearos mala imagen. Tenéis un historial prácticamente intachable. O sea, una maravilla. Este Babylon's Fall simplemente por hacerle un recado a los de Sony. Es que mira cómo se ve, tío. Es que mira cómo se ve. Es que así no se puede ir por la vida, tío. Es que así no se puede ir por la vida. En fin, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Sony acaba de firmar el peor videojuego del año con diferencia. Están diciendo, se está hablando de que es peor todavía que el Balan Wonderworld del año pasado. Al menos con el Balan Wonderworld intentaron, que era un desastre. Pero este Babylon's Fall es que ni siquiera intenta nada. El Balan intenta ser original. Este no intenta ser nada. Es que es un videojuego patético. Es que ni siquiera es ambicioso. Es que es más genérico e imposible. No intenta nada. Pero bueno, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta noche nos lo vamos a pasar muy bien en directo. Ya me decidiré yo si jugar al Kirby o si jugar al Elden Ring. Ya veremos, ya veremos esta noche a qué le damos jugandito. Pero bueno, sobre todo vamos a disfrutar, por supuesto. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Os quiero mucho. Hasta luego a todos. Hasta luego, si os quiere. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós, adiós.